Es un espectáculo completamente distinto, con renovación, primero, de todos los protagonistas de la función, segundo y muy importante, con renovación de toda la trama y de todos los sketches que forman parte del espectáculo, de forma que los niños y los padres que vengan a ver esta función se van a encontrar con algo radicalmente distinto a lo que vieron, y en tercer lugar, con cambio también en las canciones. Se observan algunas de las típicas canciones de los mayasos de la tele, como no podía ser de otra manera, pero... Yo creo que respecto del resto de los musicales que hay en este momento en Madrid, orientados al público infantil, es que aquí nos la vamos a jugar y vamos a hacer música en directo. Los Gavitos tocan perfectamente los instrumentos musicales porque tienen una cultura musical inmensa, que además les viene de tradición familiar. Su propio padre Gavi, sus tíos, Ojo, Miliki, sabéis que han sido grandes artistas en el sentido más pleno de la expresión. Tocan instrumentos, como veis aquí tengo justo detrás una batería, hay guitarras eléctricas, y esta va a ser una variable respecto de los musicales infantiles que los padres puedan ver durante los próximos meses en Madrid. Que nosotros hacemos música en directo, porque los Gavitos, como podréis comprobarlo, como comprobar al público, llevan ya muchos años de experiencia en sus espaldas, están acostumbrados a cantar y a tocar en directo, y consiguen crear un clima musical francamente bueno. Yo creo que eso lo van a agradecer los niños y nuestro ulterior objetivo, que es los padres. Porque esa es otra de las características de nuestros musicales. Nos preocupamos un huevo por los padres. Estamos hartos de ver que los padres llevan a los niños a ver espectáculos y se aburren como muy juntos. A mí me pasa. La garita, turreca, es un caso singular. La garita, turreca.